La Biblia se le otori y la Biblia la abrís solo quizás en la Pascua, la Navidad van a editar el polvo de ella. Y eso es así. Y nos preguntamos por qué nos tratáis así y por qué pasamos por la crisis porque somos tibios tenemos tiempo para todo excepto para Dios en otros ejemplos en el Mundial en el Mundial en el Mundial está en Brasil y Argentina el partido y más importante los chicos ya están preparados están ahí con cacahuetes, con internet y ven en fútbol tres horas los goles las faltas todo eso lo vuelve a ver como ir veces y tiene tiempo para ello y tiene tiempo para ello ejemplos los cuando las señorizas y los de la edad media y los de la edad media y los de la edad media y le dice a la peluquera esto va a durar tres horas y más breve y ella dice ¿a qué mismo tienes? lo importante es que salga bien ya que la peluquera ha empezado su trabajo y le dice a la peluquera la peluquera y la peluquera la peluquera la peluquera la peluquera todos los misterios los goles los goles los goles Por eso esta noche que acabara con el pecado de la iglesia porque el pecado de la iglesia nos quedó entre ellos y el hombre. Una de las grandes mensajes de la iglesia es la compresión. La compresión individual. No nos demos. Este ejemplo siempre lo bendito. Si tienes problemas con los demás, el problema no está buscando en otra persona. Sino de ti. Para explicarlo, yo siempre cuento al mismo tiempo sobre la familia joven que se mudó del pueblo de la ciudad. Pasado un tiempo, cuando se han acomodado y sentado en su casa, la mujer miró casualmente por la encarada y vio como la vecina tenía la ropa, pero estaba subiendo de manchas. Y la veña consuma lluvia, dijo. Y la veña consuma lluvia, dijo. Poco dao, ya que se ne znao, ni rubljove. Mira, esta bolita no sabe, se quedó lavar la ropa. Y eso voló a ocurrir en cinco días. Y pasados otros cinco días. Y así varias veces antes. Y un día mientras hacía algo en su casa, miró casualmente por la ventana y se sorprendió. La ropa en la casa de su vecina no estaba atendida, pero por primera vez estaba en India. La mujer dijo, la mujer me dijo, la mujer me dijo, por fin aprendí a innovar la ropa, quizás alguien se me enseñó. El marido me dijo, ya no sé qué es lo que ha aprendido yo. Pero esta mañana yo he movado los cristales de nuestras ventanas. De nuestras ventanas. O sea, todas las veces. Cuando tenemos pensamientos negativos. Cuando tenemos pensamientos negativos. O si no nos pensamos más de los demás. Ni malo pronto ganeserza. Oprost. 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 Nosotros mismos tenemos muchas más cosas para preparar en nosotros. Me gustaría compartir un poco de estadísticas con nosotros. Y podemos dejar un tiempo para las preguntas. Oprost. 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 Oprost.